Hola bienvenidos a mi canal, en este video les voy a estar enseñando como hice esta galleta de la esposa de santa muy fácil con cortadores que ya tenía en mi casa con círculos, dos círculos o dos óvalos espero y me acompañen a verlo y pues vamos a comenzar como ya les dije voy a estar utilizando estas dos cortadores, este es de un huevo de pascua o de easter y este otro de arriba es como un óvalo pero muy bien se podría hacer con dos círculos mi masa para galletas esta durita, la metí al congelador como 10 minutos y por eso es fácil manejar, les recomiendo que hagan lo mismo así no maltratamos nuestra galleta, nuestra figura y aquí ya está lista, como miraron junté los dos y a la hora de que se cosan se pegan y ahora vamos a seguir con la decoración, voy a delinear todo el cabello con nuevo icing blanco, una duya esta es la número 3, está un poco gruesa la voy a dejar que se haga una costrita o que se seque un poco como unos 5 minutos, 10 minutos, no sé nada más un poco porque quiero que esta línea se mire después cuando quieren que no haga una línea visible entonces trabajamos de inmediato con nuestra otra consistencia de rellenar me lo voy a dejar, mientras tanto voy a entrar con lo que va a venir siendo el color de la cara ya casi no me quedaba, no me quedaba mucho entonces eso fue casi todo lo que tenía, miren ahí está, le estoy presionando para llegar a este color ya no me acuerdo creo que usé Ivory de Wilton, no estoy segura ya lo tenía ahí ya el día anterior y como miran aquí en esta ocasión delineé y rellené con la misma consistencia y lo hice de inmediato los dos porque no quiero que haga una línea visible en la orilla con un palito algo nos ayudamos hasta la orilla y explotamos que hay burbucita y me van a tener que disculpar porque metí a mi manota ahí casi no les subí a este video pero dije que tal si a alguien le interesa o a alguien le gusta y ya no voy a tener tiempo de hacer otro porque ahorita voy a tener mucho trabajo entonces pues opté por subirlo ya miran, ya estoy ahí la consistencia de rellenar es muy, está más aguadita y es muy fácil de usar y ahí se mira la otra línea blanca que había dejado que secara un poco y ahora ya que se secó otra vez el blanco ese con el que rellené voy a hacerle unas líneas al cabello pero tenemos que dejar que lo de abajo se seque porque si no lo que ponemos arriba pues se va a desaparecer y ahora ya está Ahora para los aretitos Voy a poner bollo icing rojo Del mismo color que hice el gorro de mi santa Para que Coordine los dos Y le voy a estar poniendo una perlita en medio Para que tenga algo dorado Ahora le voy a estar dibujando unos ositos Ahora con bollo icing blanco Y una duya número uno Le voy a estar haciendo los lentes Nada más así Vamos a hacer un circulito alrededor de los ojos Disculpen que no se mire Que mis dedos estaban todos manchados Porque estaba buscando un colorante Y me manché Toda la mano Y algo así La consistencia de este bollo icing Tiene que estar un poco Durito Porque si no Pues Los lentes no se van a mirar tan definidos Se va a expander su línea Y ahora vamos a ponerlo así Y aquí me equivoqué Porque le puse ahí la media oreja A media oreja El de este que iba aquí arriba Como este Pero pues Es una galleta ¿verdad? Ahora le voy a poner una nariz Aquí ya casi se me acababa Y este bollo icing Estaba muy Muy aguadito Tiene mucha agua Entonces La nariz Se le hizo un poco grande Pero pues Está bien Aquí le iba a hacer un moñito De bollo icing Pero Como toma mucho tiempo Tenemos que dejar Que seque lo de medio Y lo dame a los lados Dije Estoy muy floja Para tanto Tanto esperar A veces Entonces Dije Mejor le voy a poner Un moñito de fondant Esos siempre llegan A salvarme la vida Hacerme la vida Más fácil Más bien Y se miran Igual de bonitos Bueno Para mi gusto Ahorita se los voy a enseñar Ahí está Ahorita por aquí Les voy a poner una foto De el molde Que uso Ya en otros videos Se los he enseñado Porque este molde Lo uso mucho En cualquier cosa Así chiquita Que ocupe un moño Siempre utilizo estos Ahora voy a pintar Los lentes Con este color Este Te lo voy a estar dejando En la cajita de descripción Porque siempre se me olvida Como se llama Pero siempre que busquen Un color Dorado Que sea así de brilloso Si lo buscan En Amazon O en mí Donde lo busquen Asegúrense nada más De ponerle Gold Highlighter Dust Y así es como lo van a encontrar Pues así de fácil Hacer esta hermosa galleta Muchas gracias Por mirar mi video Si les gustó No olviden regalarme Su dedito arriba Y si son nuevos por aquí Los invito a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video